Música Para bailar, llámame, soy engreído por demás Desapateo al compás de punta a punta en la cancha Y levanta por varela la hilacha de mi alpargata Y si ando jaú y con el poncho a la rastra Le agarra con un zapucay de aquellos que nos desmarra Música Para vos Diego Torres, sos el auténtico Música Como se luce angelito, soplame la cordillón Música Esa es mi paleta, ajá, como suena, vamos Miguelito Música 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 Música